Te vas a continuar con más música, más ambiente con esta melodía que se llama La Mantequilla, Mantequilla, Mantequilla ¡Vámonos compadritos! Cuando la vi me gustó con sus ojitos de miel Tu mirada me flechó y de ella me enamoré Y yo le hablé de mi amor y todo fue para bien Ella me correspondió y me juró hacerme bien Pero muy pronto sope una cosa que era un detalle que no sabía Que por copiante con resbalosas que le llamaban La Mantequilla ¡Claro! ¡Claro, patón! ¡Claro, esbalosas! Yo no la quiero con resbalosas Pero no me gusta La Mantequilla Me pasaba de cariño Y yo creyendo que me quería Me dio la cara y yo le di todo No me di cuenta que me envidía La derretía cualquier baboso Y yo creyendo que me quería ¡Claro, patón! ¡Doce bañe! ¡Doce bañe! ¡Doce bañe! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Jajajaja! ¡Te de pago! ¡Hey! 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 Yo la vi, me gustó, con sus ojitos de miel Su mirada me flechó, y de ella me enamoré Y yo le hablé de mi amor, y todo fue para bien Ella me correspondió, y me curó ser mentir Pero muy pronto supe una cosa, que era un detalle Que no sabía que por coquete corres balosas Que le llamaban la mantequilla Yo no la quiero por el baloso No me gusta la mantequilla No me pasaba de cariñosa Y yo creyendo que me quería Me dio la cara, yo le di todo No me di cuenta que me exhibía La derretía con cualquier baboso Y yo creyendo que me quería ¡Para, para, para! Allí está el cabocito, compadre Salud para mi buen amigo Benito Y Juanito del Sol en Tampico Allí para la licenciada Don Eulalio y Eulalito Junior Saluditos, que buena onda Saluditos, que buena onda Saluditos, que buena onda Ya para mi compañero, para el rey Ya para mi abuela, para el rey Eri, cálcero, José Guadalupe y Pedro Los tierro viejeros número uno Aquí tenemos una bolita ¡Ja, ja, ja! Juan María, millo, 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 millo En Oturua, pa'lama, pa'lama Faborcito, compadre Allí está el cabocito, ya para los Bailando, bailando, bailando Con mi abuelita Los mejores felotes y colores Aquí te consto, oiga el saborcito ¡Ey! 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 Bailando, bailando, bailando compadre Allá para el Junior, para Lalo, para Omar Claro, claro que sí, por ahí quedó que bueno La mantequilla, mantequilla, mantequilla Algo que viene, lo nuevo, lo nuevo Los que hago aniversario El azul, 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 azul